A mí me gustaría que el Partido Socialista, aunque fuese solo en esa área, porque lo estaba haciendo bien y porque es necesario su concurso, y porque no hay ningún oscurantismo en las intenciones y las pretensiones, siguiera al frente de la coordinación del plan insular de ordenación, porque se estaba haciendo un buen trabajo y porque sé que es imprescindible el concurso del Partido Socialista. Este era el ofrecimiento que el presidente del Cabildo hacía al Partido Socialista ante la necesidad de desbloquear el PIOL, el Plan Especial de la Geria o el PRUJ. San Genés está dispuesto a apoyar al PSOE en estos temas de interés general y el ex consejero de Política Territorial también coincide en esta necesidad pese a las diferencias. Con independencia de que Coalición Canaria esté en el Gobierno o esté en la oposición, Coalición Canaria es un partido fundamental para aprobar todos estos instrumentos y para alcanzar el acuerdo territorial que pedí cuando estuve en la oposición, que subrayé cuando estuve en el Gobierno y que ahora que vuelvo a estar en la oposición me parece fundamental. Tras el desbloqueo de varias dudas jurídicas que paralizaron el PIOL o el Plan Especial de la Geria, Vergaz espera que no se cambie el cronograma inicial que apuntaba a que en el último trimestre del año se pudiera afrontar con responsabilidad colectiva el debate territorial. Yo le diré que San Genés y este consejero podemos tener muchísimas diferencias pero hasta el presidente en este punto ha reconocido públicamente en esta misma casa que se ha avanzado muchísimo en la redacción de los instrumentos de ordenación, llámese Plan Insular, llámese PRUJ o Plan Especial de la Geria. Cierto es que cuando llegamos al área pues había prácticamente nada y hemos conseguido desbloquear la situación de revisión del Plan Insular que ya tenemos a modo borrador una serie de documentos que forman parte de dicho instrumento de ordenación. Tenemos a modo borrador igualmente el PRUJ del Archipiélago Chinijo y una primera aproximación o avance al Plan Especial de la Geria. Por lo tanto, trabajo se ha hecho y además en unas condiciones ciertamente complicadas en materia de personal, en materia de comunicación incluso con la presidencia y de no poder contar este consejero con el director que le hubiera gustado. El ex consejero de Política Territorial espera que la inestabilidad no tire por la borda el trabajo realizado. Y el objetivo clave de esta legislatura que era contar con un instrumento de ordenación acorde con la realidad actual.